El pan y después lo hacemos tostada, engorda menos. Es uno de los mitos que hay en torno a el consumo de glucosa, cómo hacemos para bajar de peso, cómo incorporamos alimentos si tratamos de que eso no engorde. Bueno, la cuestión es que hoy vamos a hablar del índice glucémico. Y pongo este ejemplo para comenzar a hablar con Sofía Di Loreto porque parece ser que es más que un mito, es algo que tiene que ver con esto de las modas y de las redes. ¿Y es verdad que si congelo el pan y lo hago tostada, engordo menos? En realidad tiene que ver con, como vos recién dijiste, el índice glicémico o glucémico, se puede decir de las dos formas. Nosotros los almidones o las glucosas muchas veces cambian de disposición. ¿Eso qué quiere decir? Cuando se congela y si encima después se tuesta el pan, va a tener un índice glicémico menor, por lo tanto sí va a engordar menos. Todo lo que tiene un índice glucémico más bajo va a tener otro impacto. Es lo mismo que la papa, por ejemplo, si se enfría, existe lo que se llama el almidón retrogradado, que es cambiar la disposición. Cuando vos cocinas la papa y la dejas enfriar, la disposición cambia, molecularmente hablando, en el alimento. Entonces, cuando ya se enfrío, por más que yo después la vuelva a calentar, ya no vuelve a la original. Entonces, eso hace que el impacto en mi cuerpo también sea menor. O sea que eso es un secretito que podemos utilizar. Son truquitos, claro. ¿Se puede utilizar ese truco? Claro, tal cual. Entonces, obviamente que están los anti-glucosa y te dicen, pero es mejor no comerla y listo. Bueno, estamos de acuerdo. O sea, si vos necesitás sacarlas al 100% por algún motivo, te estás cuidando, esto es glucosa, no deja de serlo. Eso también está claro y me gusta dejarlo claro que sí lo es. Pero si lo como, tener estos trucos está buenísimo porque hace que el impacto sea mucho menor, ¿no? Lo mismo con el arroz, sería el mismo ejemplo. Entonces, de esta forma vamos ayudando a que nuestro cuerpo, pero también para que la gente lo pueda entender. ¿Qué nos pasa? Nosotros, cada vez que comemos, se eleva el azúcar en sangre. ¿Hayamos comido azúcar o no? Eso es algo natural. ¿Por qué? Porque la glucosa es un combustible que tenemos a disposición, sobre todo ante la ingesta. La grasa se usa más ante la no ingesta, sería el ejemplo. Y esa glucosa tiene que estar disponible para que ingrese a la célula y genere energía. ¿Y cuál es el índice glucémico ideal que tenemos que tener? No, el tema es que yo eso que como, si la velocidad con la que sube ese azúcar es demasiado rápida, que eso significa que el índice glucémico es muy alto, eso hace que yo pueda engordar más fácil o generar patologías. Ahora, si estoy en una maratón y quiero eso, me viene bien. ¿Por qué? Porque me va a hacer un subidón de azúcar en donde es esa energía rápida, pero la voy a utilizar porque estoy corriendo. En la mayoría de los mortales que no estamos haciendo eso, no nos beneficia ese subidón tan veloz, que eso es lo que serían esas tablitas que podemos buscar en internet y dice qué valor tiene cada alimento de su índice glucémico. Cuanto más bajito es, es que, ¿qué significa? Que esa subida no es tan brusca. Igual hay un montón de secretos, como dije antes, para que no sea tan brusca, porque el ideal es eso. Incluso, por ejemplo, utilizar un mineral como el cromo no es que me hace que la subida no sea más brusca, eso no, pero me ayuda a que la utilización de esa glucosa sea mejor. Otro ejemplo es el orden que le doy a los alimentos. Entonces, si yo tengo arroz, tengo pollo y tengo ensalada, si empiezo por el arroz, ese subidón va a ser mucho más fuerte que si hubiese empezado por la ensalada, que primero aportó fibra, después por el pollo, que ya le doy proteínas y grasas, y por último el arroz. Entonces, el orden que yo le doy a los alimentos también hace que esa subida sea más bajita. O sea, que no estamos hablando ni de calidad ni de cantidad, sino de cómo incorporamos esos alimentos. Y de esa manera podemos también controlar el ingreso de la glucosa. Exacto, porque la idea es no vivir siempre con un no eterno. Yo siempre digo, acá el secreto está en aprender a usarlos. Está bárbaro. A veces por algún tiempo o algún motivo necesitamos tenerlos más restringidos o no utilizarlos. Pero, ¿qué pasa cuando vamos a eventos, a fiestas, o simplemente queremos o nos gustan y los queremos utilizar? Existen ciertas estrategias y formas que ayudan. Otra forma que ayuda es el vinagre de manzana. En realidad, cualquier vinagre, pero utilizar una cucharada en un vaso de agua de vinagre de manzana antes de comer alguna glucosa, ayuda a disminuir su impacto también. Me está gustando esto de los trucos. Ya mencionamos el del pan, el arroz, la papa, ahora el vinagre. ¿Qué otra cosa más? El orden. El orden. El orden también, para ir anotando. Salir a caminar apenas termino de comer o darle una vuelta al perro. No necesito mucho. Son 10 a 15 minutos, hace que todo ese azúcar que está dando vuelta se queme mucho más fácil. Entonces, ese subido nunca llega a ser tan pronunciado. Ese es otro truco que hacen. ¿Viste los chicos que siempre terminan de comer y no ven la hora de salir a jugar? Sí, que uno dice, que date en la mesa hasta que termine todo. No es lo ideal, porque ellos queman. Está genial lo que hace el niño, porque es mucho más genuino a la necesidad biológica. Nosotros somos los que nos quedamos, seguimos charlando. Ahí se nos complica. En cambio, si nosotros terminásemos de comer al toque y nos fuésemos, aunque sea a dar una vuelta así manzana, ya disminuiríamos un montón. Así que sí, moverse es otro ejemplo muy bueno como este truco para poder resolverlo. Como todo, tiene que ser equilibrado, pero la glucosa tiene que estar en el cuerpo, ¿sí? Y por eso es importante que tengamos en cuenta estos tips. Exacto, exacto, así sería. Bueno, ¿será hasta la semana que viene? Vale, como no. Gracias, eh.